datos curiosos el personaje de glamorosa surgió pues la gladiadora quería algo que la identificara y que le hiciese estar cómoda además que se adaptara a su personalidad tan extravagante considera que es alocada en el ring por eso una de sus oponentes de ensueño sería talla valquier y se hubiera dedicado al modelaje si no fuera luchadora pero garantiza que la lucha libre es parte de ella y a pesar de los sacrificios que han hecho escuchar el apoyo de la gente le hace ver que su trabajo está dando frutos si bien ser una nueva generación de alguna luchadora sería una gran oportunidad aún así lo pensaría bien pues glamorosa afirma que le ha costado llegar hasta donde está actualmente como luchadora y con el público ha tenido como entrenadores a espíritu negro a samurái azteca a rey cometa a ángel rebelde óptimos halcón negro y lo que es trono para ella tanto un cinturón una máscara una cabellera tiene mucho valor pues te abren muchas puertas te hacen conectar con la afición y te ayudan a demostrar que si puedes